hola espero que se encuentren bien en esta oportunidad vamos a trabajar en adobe illustrator con la creación de gráficos esta herramienta no es muy conocida pero tiene varias ventajas lo que pasa que uno cree que uno puede hacer un gráfico en excel y pegarlo acá la característica propia es que uno puede customizar los colores según el contexto donde está puesto el gráfico si fuese una infografía o algo similar la herramienta se encuentra acá hay de varios tipos hay de barra columna gráfico lineal aérea etcétera nosotros vamos a trabajar con esta herramienta que gráfico circular entonces yo lo selecciono pincho y arrastro acá lo que hace adobe illustrator es generar obviamente un gráfico circular y acá están los datos entonces por ejemplo voy a colocar 20 después de aquí 30 40 cierto y 50 y 60 una vez que están los datos hago un ticket y ahí se genera el gráfico esto ya se puede cerrar ahora el gráfico que arroja no es muy estético que digamos siempre está en una escala de grises y eso no es muy agradable porque uno podría colocar los colores si yo pincho nuevamente pudiera datos y por rectificar los datos como aparecen ahí pero el hecho yo quiero colocar un colores customizado según el contexto de una infografía por ejemplo entonces que lo que uno hace yo voy a ir a adobe color entonces adobe color genera gráfico dependiendo de conceptos o tendencias entonces yo me voy a explorar y aquí hay varios colores que todos están asociados a un tema en específico por ejemplo si yo coloco acá a ver centro del par no es cierto acá van a aparecer todos los colores relacionados con ese concepto por ejemplo que está acá yo lo voy a pinchar lo voy a bajar como una jpg muy sencillo ahí está la jpg si yo la abro ahí aparece los colores asociados a centro park vamos a cerrar esto y lo cerramos vamos a insertar esa jpg acá en el adobe illustrator archivo colocar buscamos la imagen tengo quien descarga ahí está ok y la vamos a colocar ahí es bastante grande entonces uno lo que hace la puede obviamente achicar y colocar bueno dentro de esta de esta plantilla esto lo podemos correr esto se podría agrandar etcétera quiero colocar los colores acá por ejemplo el celeste los cafés este color terracota etcétera pero si yo hago un doble clic yo lo que estoy haciendo es seleccionar una parte del gráfico pero en los colores desaparecen no me permite asociarlo entonces vamos a escapar selecciono el gráfico objeto desagrupar ok dice que lo va a desagrupar ya perfecto y acá si yo vuelvo a pinchar supuestamente está desagrupado no permite nuevamente colocar el color entonces hay que desagrupar por una segunda vez y ahí ya pasan a ser independientes ahí se puede ver que cada sector de este gráfico circular es independiente uno del otro entonces por ejemplo ese color gris ubico el cuenta gota y lo marco y nuevamente tendría que hacer obviamente por cada uno de los sectores o de los colores que yo tengo asociado que en realidad esto es bastante es bastante rápido no es cierto y por último este gris color café entonces ahí yo tengo los colores asociados al trampar esto lo podemos correr ahora claro aquí aparece todo un círculo lleno colores una técnica para aliviar visualmente esto y se ir a elipse los colocamos al centro y option chip generó un círculo al centro este círculo yo lo puedo pintar de color blanco entonces ahí ya se fijan ya es más liviana la la visión que tenemos y obviamente acá podemos colocar no es cierto los datos de cada informe de cada parte o cada sector cuenta gota y volvemos a marcar ahí y esto lo lo copiamos tantas veces como queramos por ejemplo ahí después acá no es cierto de ahí aparece la ley inteligente que te marca la obviamente el la zona o con el respectivo distancia no es cierto entre un una 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 circunferencia y la otra y ya está terminado y acá de nuevo lo podemos colocar y colocamos el último sector que sería ese entonces acá está más que la podemos suprimir esto lo podemos correr lo podemos colocar acá obviamente aquí ustedes le colocan un dato acá un porcentaje etcétera etcétera como pueden ver es bastante sencillo la gracia de esto que uno lo puede customizar con el color que uno quiera referente a una infografía o un tema en específico en este caso fue algo con lo relacionado con central park que quedan en nueva york entonces lo invito a explorar nuevas alternativas con esta herramienta eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención